trabajando, a él le mando a esos sectores, a ellos y a ellas, mi mensaje de trabajo, de compromiso. Me atrevo a decirlo, compañeros, si ustedes me dan el permiso de hablar por ustedes, me atrevo a decirlo por allá. ¿Qué pasa con las banderas blancas? ¡Epa, la FUP! Vamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está la disciplina? ¿Estamos o no comprometidos? ¿Estamos o no haciendo un pacto de sangre por el futuro de la patria? Entonces, ¿qué pasa, pues? ¿Dónde está la disciplina? ¿O es que ustedes me van a exigir a mí que le eche bola todos los días y ustedes se van a parar en una asamblea? ¡Vamos a exigirnos!